No es nada fácil mantener la línea, y ni se diga la salud, con la gama de alimentos y recetas de platillos latinos, todos deliciosos y bien sazonados. Pero el autor y conductor de televisión Alejandro Chabán quiere probar lo contrario. El venezolano nunca se ha privado de los sabores que ama y celebran sus raíces, más bien ha encontrado la forma de prepararlos de una manera más saludable. Para mí, como nutricionista y ex gordito es importante combinar la buena sazón, y, nuestro sabor criollo con ingredientes saludables, asegura a People en Español Chabán, quien sufrió de obesidad infantil. La idea es poder alimentarnos sanamente pero delicioso, además, me gusta que mis recetas sean fáciles de preparar. No tengo que ser profesional ni pasar la noche en la cocina para hacerlas. Con miras al verano, una temporada en la cual abundan las fiestas y barbacoas, el presidente de Yes You Can, una marca de estilo de vida saludable y autor de Think Skinny, Feel Fit, Atria Books, comparte cuatro recetas que son sanas y fáciles de hacer, pero llenas de sabor. ¡Suscríbete al canal!